Concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal, Oscar Franco. Y un concejal de Arauca le hizo un requerimiento a la administración municipal que consiste en 18 puntos de presupuesto presentado al consejo. Varios rubros se incrementaron para la próxima vigencia. El concejal de Arauca, Santiago Díaz, del Partido Conservador, votó negativamente el proyecto del presupuesto del municipio en la Comisión Primera del Consejo Municipal de Arauca porque existen varias dudas de algunos recursos. Como le explicaba con anterioridad, he radicado un documento al señor ponente del presente proyecto de acuerdo con 20 cuestionamientos, los cuales estaré dispuesto a la espera de que la administración municipal nos dé respuesta, una respuesta positiva, una buena explicación a estos cuestionamientos. Ya hay algunas cosas que son unos temas jurídicos, unos temas de la organización del proyecto, del cuerpo del proyecto como tal y de la parte presupuestal, de la organización presupuestal del presupuesto. Para el cabildante, una de las inquietudes es la elevación de los gastos en la vigilancia de la administración municipal. Bueno, alguna de las explicaciones que se les está pidiendo a la administración municipal es por qué se ha elevado el presupuesto para el servicio de vigilancia en nuestro municipio, pues el año inmediatamente anterior estuvo en 800 millones de pesos y este año lo vemos incrementado en 1.834 millones de pesos. Una diferencia muy considerable, entonces solicitamos que se nos den las explicaciones, lo mismo para los gastos de cafetería en la administración municipal. El año pasado contábamos con un servicio por unos 365 millones de pesos y este año lo vemos incrementado en 507 millones de pesos, al igual que para el servicio del frigo matadero. El año pasado en 50 millones de pesos y este año en 320 millones de pesos. El concejal Santiago Díaz espera que en el debate en plenaria del Consejo Municipal de Arauca se aclaren todas las inquietudes por parte de la administración municipal con el presupuesto. Que el señor secretario de Hacienda, secretario de Planeación, que son los encargados de venir al recinto del consejo, nos puedan brindar todas estas explicaciones y subsanar todos estos detalles que encontramos en el presupuesto. En la sesión en plenaria se espera que la alcaldía de Arauca dé algunas explicaciones de los 18 puntos solicitados por el cabildante. ¡Gracias! ¡Gracias!